canal news 623 farándula y entretenimiento bienvenidos a la farándula y entretenimiento comenzamos con la información lana roades se toma varias fotos desnuda frente a un espejo podríamos decir que lana roades es la cara actual de la industria del cine para adultos la actriz de 25 años tiene a medio mundo babeando su cara y sus curvas han hecho estragos con la imaginación y el control masculino pese a que en la actualidad es bastante sencillo encontrar escenas de lanita siempre es bienvenido nuevo material sobre ella así que encontramos fotos filtradas que estamos seguros causará colirio para sus ojos en la descripción del vídeo verán las fotos de la actriz desnuda ya que youtube prohíbe colocar fotos eróticas por medida de política hasta aquí la información suscríbete a mi canal le dan a la campanita para que les lleguen sus notificaciones